El director regional del Instituto Nacional de la Juventud, Gabriel Vega Gutiérrez, en conjunto con el secretario regional ministerial de Planificación y Coordinación, José Miguel Aguirre Tocornal, realizó el lanzamiento del concurso de emprendimiento e innovación desafío clave, cuyo objetivo es responder a la inquietud de la juventud de dar respuesta a los problemas diarios y propios de la gente que vive en una situación de la pobreza, basándose en la metodología de innovación abierta y combinado, y sumando los conocimientos desde todos los sectores frente a una problemática. Este concurso es parte del Programa de Apoyo a Iniciativas Sociales Jóvenes, PAIS, joven, cuya implementación corresponde a un compromiso presidencial mencionado en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera y reiterado en el discurso de 21 de mayo del año pasado.